Por la mañana, como el sol de las diez, con el mandado, un día de mi pasar, iban peleando con bolita la gananza, que sin pensarlo te tuve que alcanzar. Se me antojabas la fruta que llevabas, para disfrutarle a un poquito de calor, tu me dijiste con ese bloque de pesca, y a tarde te empantado lo recordó. Pero a la plaza otra mañana tu me fuiste, con la promesa de nuestro ando de ingresar, muy adornada que llevabas en la carácter, y aquella fruta otra no había parado. Ay, quisiera olvidarte que no puedo, si tu cariño ya nunca volverá, Una naranja me dejaste de recuerdo Sin tu naranja el calor me atará Y no he podido inventar esa naranja Puros guajales son los que no pasaron Llevan la bruta tan receta en la lluvia Que los calores no pueden apagar Y no hay que vivirlo a mi amor a un chiquiquite Porque sin alas no se puede negar Yo siempre extraño aquel baile de tu casa Que a la primera me supo de pescar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Y le dicen que el patador Me llaman el asesino por ahora Y se me anda buscando a ti Porque me maté de manera de dar La tiempo no dije En un momento que se lo acabe Cegado de sentimiento y dolor De que con la camión renunce Mi vida y mi corazón Que cae del cielo volcada por Dios Y allá en los años si acaso me quedé Sanada y grata que tuve profundo Sabrá cuándo la dores Te fuiste, te fuiste, te fuiste Y te llevaste al televisor Pa' la justicia buscándome aquí Más no me entrego sin ver la ocasión Tener el hombre que rey soy feliz Partido de su corazón Ven que a Dios quiere ser que se ame de Con gusto y a favor De bajar Pero antes quiero Más no me entrego sin ver la ocasión En el Es imposible de aguantar, es calor, es calor Es imposible de aguantar, es calor, es calor En esta noche me llena el mar, yo no quiero ya tomar Es imposible de aguantar, es calor, es calor En esta noche me llena el marion, es calor, es calor ¡Gracias! 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 yo quiero estar contigo mami ¡Gracias! 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 No te les pidas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor. ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! No me digas adiós. No te les pidas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor. ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver a mi corazón! No puedo alcanzar de mi canal. ¡Piensa los bigotes que quiemblan! ¡Inhalamos por ti! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Otra, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Chiquitito! ¡Ale, corazón, te le vas para nunca volver! ¡Ooooh! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, cabrón! ¡Oh yeah! ¡Vamos a… con la super chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no me sienta nada bien! ¡Oleya! ¡Uh! ¡Lay, lalayla, lalayla! ¡Lay, lalayla, lalayla! ¡Ay, la chica que me conocí! Mi Navidad con color Yo te invierto muy feliz Aunque con tu voz llevó a tomar Y muy tarde comprendí Que con este ni la más Porque ahora no me asco en ti Que no me asco en ti ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Virus! Y con la misma ciudad, y con la misma gente, para que cuando ven, no encuentres tan extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos, lo valiente soy, y de hecho demasiado, se me olvidaba que, que habíamos terminado, y nunca volverá, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. ¡No me vuelvo a enamorar! Totalmente y para qué Si la primera vez que entregué en mi corazón Me equivoco No me vuelvo a enamorar Porque ya me encendió Me ha brindado un mal sabor Y ha quitado el valor De volverme a enamorar Y el que a nuestro besaré Que nadie me diga de No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente y para qué ¡Uh! ¡El sabor de la cumbia! Pero con la superchiva Ayer compadre Y vamos a presentar algo muy especial Para todos los enamorados Algo del ayer Bajo los arreglos de la internacional superchiva ¡Esto! Recordando el ayer ¡Bien! ¡Bien! Así que salió mis letras para los grandes de la cumbia Con los visitantes de Honduras ¡Bienvenidos! ¡Acá en Chilomán! ¡Bienvenido! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Si me dejas no me pides, no me pides No sabes cuánto te quiero, que tú dices en mi chiquita Si me dejas no me pides, no me pides, no me pides Me voy a quitar, se da el niño que va a ser, que va a ser ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! Si me dejas no me pides, no me pides, no me pides Si me dejas no me pides, no me pides O vos antes, que me volquen a la tarde Que me tomarte y regresar con su cariño Pero pudieras deponerme a no poderte Y aunque triste, continué por mi camino Con un lumbro en la garganta, con las penas Y atarán en el rincón de la bandida Para darle rientas, sueltas, tristezas Con pasión, sin boquilla, penequilla Y a pesar de las continuas borracheras Siento en vida desastrosa despedida Es por eso que al oír las bolotrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esta pieza de los dioses Siento en vida desastrosa despedida Y esta pieza de los dioses Me hacen recordar los dinos Sonido de los dioses Cuando me hacen recordar los dioses Con pasión, sin boquilla, penequilla Con pasión, sin boquilla, penequilla Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia, con la superchita. Y ahora sí, al ritmo de cumbia. Y ahora sí, al ritmo de cumbia. Música 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 Con el compito que nunca y nunca lo va a poder Que siga adelante Bueno Muchas gracias